Mucha plata, 12.500, 500, flor de vaquillona para entorar, le cabe mucho. 12.500, 500, 12.500, muy buena vaquillona para servicio. 12.500, una, 12.500, dos, 12.500, poca plata y la voy a vender. No más una, no más dos, 12.500 pesos y las vendí nomás. No más, 12.500 y vendí. Hernán González, 12.500. 50, 400, 50, 11.500, 50, 200, 50, 700, 50, 800. 11.750, Hernán, no te van. 11.751, seguro. 11.752, 11.750, te espero, Hernán, no. No, 11.750, la dividiría. Marchete. 10.500, varios, 11. ¿Quién para salir? Hernán, no te van. 11.000, tome allá. 11.000, che, está muy buena ternera 11.000 pesos mil, no te van Hernán 11.000 una 11.000, 11.000 50 100, 100, 150 200, 50, 300 50, 400, 50 500, 450 acá 500, José Ló 11, 450 le cabe plata a la ternera muy buena 11, 450 11, 500, 550 11, 600 6, 50, 11, 700 6, 50, 50 50, 11, 6, 50 y la mentira 10, 500 va 10, 500, 50 10, 600, 50 700, 50 10, 8, 50 10, 9, 8, 50, 10, 9 9, 50 11.000, 10.000, 9 11.000, 11.000, 50 11.000, 50 100, 100 150 200 150 11.000, 150 pesos y la vendí Marchetti 11.000, 150 500, 50 650 750 750 250 250 11 11 10, 9 50 50 10, 9 50 50 150 y la vendí arriba Marcelo 10, 9 50 arriba 11.000, 10, 500 10.000 50 100 50 200 250 350 350 450 500 500 500 600 50 no te veo 10, 600 50 700 50 10, 8 50 no 10, 800 1, 800 1, 800 1, 2, 8 y vendí Marchetti 18 no, no, son una ternera muy buena son terneras de este, este nueva esto no es cola, este es ternero nuevo arriba 10, 500 para quien 10, 500 vale la ternera son muy buenas, eh 10, 500 10, 300 van en volando arriba, ¿cuánto? son muy buenas las terneras tienen mucha calidad muy linda ternera vamos, arriba mucha sanidad arriba vamos, 10.000 cualquiera que la abra vale más plata 9, 500 9, 6 9, 7 9, 8 99 99 dejame llegar 99 son muy buenas 99 99 vamos vamos que valen la pena 9, 800 1 9, 802 9, 9 9, 801 9, 802 9, 8 y la vendí te espero José Ló no Marchetti 9, 8 ¿cuánto? 10.000 también valen 9, 8 9, 7 9, 500 cualquiera es poca plata esta ternera cuidado, eh 9.000 pesos 9, 9.000 9.000 9.000 pesos 9.000 9.000 pesos 9.000 9.000 pesos 9.000 9.000 9.000 le cabe mucho todavía 9, 1 9, 2 9, 50 9, 100 le cabe mucha plata 50 9, 2 9, 2 no me la dejé 9, 2 2, 50 gracias igual 9, 200 1, 202 9, 200 acá van a 9, 200 9, 500 vale una jaula completa 71 9, 500 con la jaula me dice, ¿no? 9.000 la jaula 8.500 tengo la jaula y va 8.500 los dos corrales en la jaula completa 8, 500 y 500 8, 500 y 500 8, 500 1, 500 2, 503 8, 500 los dos corrales 8, 550 8, 600 6, 50 6, 20 6, 50 6, 70 no 6, 50 en frente 8.000 6, 50 y la vendí Viale 8.000 8.000 pesos 1.000 8.000 8.000 pesos 1.000 8.000 pesos 2.000 8.000 y la vendí no más Viale 8.000 arriba caminando 4 las terneras acá arriba ¿cuánto? 8.500 ¿valen? ¿por qué? tampoco son muy lees las terneras tienen que valer arriba 8.000 pesos volando 8.200 8.000 cualquiera la ternera ¿no le vale a Renan esta che? Sergio ¿se fue a Renan ¿no le van a esta ternera? muy poca inversión 8.000 cualquiera fía de pelo pero una buena ternera invernada 8.000 valen no te van a Renan uniendo a ternera liviana pero sana buena invernada hay 8.000 Pablo o 7.800 ahí nomás tiene que andar 7.500 póngale cualquiera 7.200 la voy a abrir la voy a abrir se están equivocando estamos en noviembre dejando esta ternera señores esta reposición es muy buena estamos en el piso del precio 40 42 43 pesos un consumo que va a valer menos que eso imposible no lo esperen aparte los campos están muy buenos vamos y va a seguir lloviendo 7.200 le cabe plata volando tienen que andar en 8.000 pesos 7.200 7.200 pesos 200 y le cabe plata 7.200 1 202 7.200 poca plata y las vendieron más 7.200 y fueron mejor compradas que vendidas para viales fueron